Un, dos, un, dos, tres Desaliñado, un poco sucio también Muy desprolijo el hombre va No tiene ganas ni tiempo que perder Solo su cuerpo y su paz ¿Quién robó tu colchón? ¿Dónde dejaron tu pan? ¿Quién le sacó del cajón Ese pedazo de historia que no sabe contar? Solo le queda el sol Y la voz interna de su corazón Desde la vieja escuela de pedir perdón Pero ya no hay nadie que quiera escuchar Y cada día está respirando el suelo En la gran ciudad Que en el alma abierta La libertad de su mirada lleva Trozos de bondad Solo le queda eso No tiene Facebook, tampoco celular Ningún perfume ni placar ¿Será la calle un pasatiempo quizás? ¿O su única oportunidad? ¿Quién robó tu colchón? ¿Dónde dejaron tu pan? ¿Quién le sacó del cajón? ¿Quién le sacó del cajón Ese pedazo de historia que no sabe contar? Solo le queda el sol Y la voz interna de su corazón Desde la vieja escuela de pedir perdón Pero ya no hay nadie que quiera escuchar Y cada día está respirando el suelo En la gran ciudad En la gran ciudad Tiene el alma abierta La libertad de su mirada lleva Trozos de bondad Solo le queda el sol Y la voz interna de su corazón Desde la vieja escuela de pedir perdón Pero ya no hay nadie que quiera escuchar Y cada día está respirando el suelo En la gran ciudad Tiene el alma abierta La libertad de su mirada lleva Trozos de bondad Solo le queda el sol Solo le queda el sol Es que solo le queda el sol Es que solo le queda el sol